Escogí el 15 cuando era muy pequeño, cuando empecé a jugar a baloncesto y me ha acompañado toda mi carrera como jugador desde los inicios hasta mi último partido. Recuerdo que cuando llegué al Bío Básquet había una expectativa importante porque venía del Real Madrid y se estaba creando el pabellón de Mirivilla. La gente me acogió desde el primer día. Pensé que vendría para un par de años y al final llevo unos cuantos más. Cuando me puse la camiseta del Bío Básquet por primera vez pensé, qué guapa es la camiseta, qué bonita, de negro. Era negro, plata. Recuerdo que fue algo saltar a la pista con la camiseta. El primer partido sientes es algo de emoción. Era una temporada importante para mí, para mi carrera, para el club. Me acuerdo del primer partido como si fuera hace unos meses. Bueno, la vida me ha cambiado mucho. Vine aquí, tres de mis hijos nacieron en Bilbao y puedo decir bien orgulloso que el corazón palpita Bilbao Básquet. Si tuviera que recordar una noche, hubo un playoff, el playoff que jugamos contra el Barcelona, que primero eliminamos a Valencia, que luego eliminamos al Real Madrid y jugamos la final contra el Barcelona. Yo creo que más que un partido fue esa serie, ese mes fue increíble. Momentos difíciles siempre intentas olvidarlos. Hemos pasado momentos malos, pero porque el club estaba en la UBI y esos momentos fueron difíciles. Fue un momento muy complicado personalmente para el club, yo creo que para la gente. Decidí también esa temporada que yo no seguiría jugando a baloncesto y nunca quieres que una despedida acabe con un descenso. Fue un momento realmente complicado. Hombre de negro, ¿cómo definiría ser hombre de negro? Es complicado, porque hay cosas que son difíciles explicar con palabras. Como un aficionado es ser humilde, luchar, estar siempre con tu equipo y apoyándole en los buenos y en los malos momentos. Y como jugador, ser hombre de negro para mí ha sido todo un honor. El luchar, el sacrificarse, el no dar un balón por perdido, el luchar, el trabajar. Yo creo que ese es un poco el ADN Bilbao Básquet. Es un homenaje increíble y la verdad es que me siento súper orgulloso y solo me sale que dar las gracias y dar las gracias y dar las gracias no solo al club por darme la oportunidad de que mi camiseta esté colgada en Mirivilla, sino también a la afición, porque hay que darle las gracias a todo el mundo que viene cada día a Mirivilla, a la afición, al club, a Bilbao, a Vizcaya, por algo tan bonito como va a ser que haya tu número y tu nombre colgado en una pista de baloncesto. ¡Gracias!